pues bien mis amigos miren aquí andamos ya en la terminada de la bardita y hasta aquí le llegamos hasta la altura miren nos quedó hasta eso muy bien muy derechita ya nomás andamos dándole su terminada con la carpetona miren y pues ahí les dejamos el videito para que lo vean espero y les guste un poco un poquito de explicación como jalamos aquí miren cómo hacer la transacción de aquí hasta allá y que te quede tu barda bien derechita que tal mis amigos de puro ladrillando aquí anda maestraso poca mezcla tratando de hacer un vídeo ahí para nuestra gente que siempre nos está viendo que siempre está al pendiente de lo que hacemos y qué les parece si esta vez les voy a mostrar aquí miren en esta pared cómo vamos a comenzar a pegar ladrillo porque aquí tiene un brinquito miren aquí tiene una pared de casi de tres pies de 32 pulgadas de alto ahorita les voy a mostrar aquí cómo vamos a sentar nuestra posta cómo cómo funciona miren y pues lo primero que hacemos es esto miren aquí ya sentamos nuestra posta que va a ser esta esquina pero aquí no vamos a pegar para este lado en esta vez solamente vamos a hacer esta pared derecha por eso aquí no tiene el espacio suficiente porque solamente vamos a correr nuestro ladrillo y ir dejando la laqueadera para para la pared de esta nomás nos vamos a enfocar en esto miren y yo ya aquí tengo el las postas sentadas tengo mi hilo miren hay más o menos ahorita y ahorita les voy a explicar solamente que me adelanté un poquito para hacerles el vídeo bien perrón y pues básicamente lo que hacemos miren sentar nuestra posta a cuatro pulgadas aquí miren a cuatro pulgadas y acá le damos a cuatro tres octavos hasta nuestra hasta nuestra bracket porque aquí vamos a ir pegando nuestro ladrillo en la orillita y el otro entra para adentro ya incluye la boquilla porque por eso dejamos cuatro tres octavos porque la otra pared va cuatro más tres octavos de joint entonces para que haga nuestra esquina y pues miren lo básico que hicimos ahorita es esto de que esto también miren aquí ya la senté aquí ya tiene sus cuatro pulgadas para nuestra pared de acá y cuatro pulgadas en esta ya tenemos nuestra nuestra posta sentada lo básico es claro no más nuestra escuadra sentarla a cuatro para acá y a cuatro para allá y nuestra posta y lo de siempre a nivelar para todos lados y que nos quede chingón y tenemos que poner esta línea a esta altura ahorita miren yo aquí como lo vamos pegando en el en el 3 miren aquí en el 3 y como les siempre les explico en la cinta cada un pie dos pies en el 3 caben cuatro líneas por pie entonces lo vamos a marcar miren entonces ahorita aquí voy a bajar de nivel de aquí miren de la lámina esta de la esquina voy a bajar seis pies miren aquí los tengo ya marcados es lo que hacemos y ya después con nuestro nivel miren lo pasamos así así lo pasamos y ahí lo tengo ya marcado miren y como aquí también si pueden ver la lámina tiene una diferencia allá arriba allá arriba entonces hacemos lo mismo de aquí miren porque no podemos bajar de acá porque nunca sabemos si tiene medida exacta o no entonces de aquí miren bajamos otros seis pies hasta aquí hasta aquí miren tiene que ser aquí en la lámina que estamos agarrando en la principal y aquí lo tenemos miren como les digo yo ya adelanté un poquito mis marcas para que quede todo bien chingón miren y ya pasé mi nivel para allá miren pasé mi nivel para allá entonces eso me asegura de que todo esté bien entonces ahorita voy a seguir marcando de aquí y ya pasé mi nivel de aquí de mi línea aquí a mi posta miren y ahí le tengo ya y ahí le tengo marcado miren 18 pulgadas es lo que nos alcanza 18 pulgadas y ya de aquí nos vamos a ir 3 pulgadas para arriba cada 3 pulgadas hasta que lleguemos hasta arriba con quizás con un cortecito o quizás le tengamos que subir o bajar ya jugar un poquito en las últimas 4 líneas aquí miren en esta diferente es a veces lo poquito más complicado y pues miren ahorita les voy a mostrar aquí como vamos a sentar también una puestita miren aquí este concreto miren está aquí derechito es todo lo que hacemos más o menos que alineamos nuestro concreto ahí así miren porque aquí está medio redondito entonces nos aseguramos de que todo esté bien miren y pasamos nuestro nivel así miren y ya después como aquí va a seguir otra pared para acá aquí vamos a hacer otra pared así miren para tapar este concreto lo que vamos a hacer es lo mismo y aquí y aquí de esta línea es lo mismo de aquí miren le vamos a dejar más o menos se me acaba de perder mi lápiz se me acaba de extraviar no traes uno ahí préstame tu lápiz se me acaba de perder mi lápiz mis amigos pero ahorita conseguimos uno miren aquí nos cayó uno del cielo y pues ya aquí donde sacamos nuestra imaginándonos que está en nuestra pared que continúa para arriba miren le damos por ejemplo vamos a hacer lo mismo que en aquella le damos 4 pulgadas que vendría siendo lo que es de retirado de la pared más 3 octavos de joy miren le vamos a dar 4 3 octavos y ahí vamos a sentar nuestra bráquita así miren a 4 3 octavos donde la vamos a sentar así miren así y ya con sus clavitos la acomodamos así fácil miren aquí no agarra muy bien porque no le atinamos al 2x4 entonces es en la pura madera suave y la plomeamos así miren la anivelamos y luego la sostenemos bien que no se nos mueva miren le vamos a poner varios clavos porque está agarrando solamente en el triplay aquí miren le vamos a poner ya con eso se nos amaciza entonces aquí tenemos una puesta pequeña miren y arrímate camarógrafo aquí más altita aquí vamos a aquí aquí vamos a poner esta miren si quieres bájate para acá para mostrarles bien bien pinta de rosón miren aquí esta línea la vamos a dejar por la parte de adentro entonces ahorita vamos a poner nuestra puesta que solamente esté como tocando el hilo bien poquininito y pues miren hasta de suerte de suerte ahí nos quedó nos quedó bien chingón miren que no nos quede que solamente quede rozando el hilo que no lo puche para allá ni lo deje muy flojo miren y parece que ahí está entonces aquí igual ya no más ponemos nuestra nuestra y siempre hay que levantar la la bráqueta así poquito para arriba miren para que le haga fuerza y la puesta no se afloje porque si no cuando ponemos el hilo cuando estiramos el hilo en la parte de abajo la puesta se va se va para allá se nos recorre y a veces se enfada uno por eso miren el hilo está moviéndose bien chingón si se quedara así atorado quiere decir que lo puchamos mucho pero no miren así es para que la pared salga para que esta salga derechita así miren y volvemos a checar con nuestro nivel que quede bien chingón miren para todos lados para acá aquí en el quironcito miren ya no más aquí con el martillo miren le pegamos poquito sin tanta violencia miren y ahí está y este es ahorita nuestro nivel que tenemos miren miren entonces aquí le vamos a marcar con nuestro lápiz así porque este hilo ya lo tengo a nivel ya está marcado a nivel y pues me pidieron por ahí en un video un comentario que mire que quieren que marque con la rula yo en realidad con la rula no estoy acostumbrado se me hace más fácil con la cinta pero miren esta es la rula esta es la rula de letras este es para marcar más del 4 más del 3 perdón aquí trae muy claramente miren puedes marcar desde 2 7 octavos hasta 3 pulgadas y media ladrillo que sea como un poquito más grande miren entonces este ladrillo lo vamos pegando en 3 pulgadas solamente aquí le miramos miren 3 pulgadas porque del otro lado trae las pulgadas y del otro lado trae letras miren aquí le vamos a pegar como esta vez lo vamos pegando en 3 pulgadas nomás la volteamos así derechito y queda en la C en la C entonces vamos a marcar en la C aquí miren por eso no me gusta esta porque está uno desdoblando mucho se me hace muy enfados en realidad y como yo me acostumbré con mi con mi cinta prefiero mi cinta miren y ya solamente así vamos bajando en cada C miren en cada C vamos marcando así miren miren cada C y es como básicamente se marca con la rula pero en realidad yo a mi la rula no me gusta yo a mi la rula no me gusta pero pues en realidad el que se quiere enseñar con la rula está muy bien miren porque yo me cinta solamente nomás hago esto nomás hago esto la pongo ahí marcadita fácil miren miren como que se me hace más práctica que la se mete sola la saco uno más fácil pero así es vamos a bajar aquí hasta llegar hasta nuestro nivel también y vamos a dejar esta línea aquí de referencia vamos a poner otra linecita y ahorita les mostramos más adelante como nos va funcionando nuestra pared bien chingola que todo quede bien derechito para que no vaya a quedar panzoncilla de aquí ni así que quede bonita que cuando se vea la barda se vea derechita eso es lo que queremos porque es en la entrada del porche de la casa que se vea chingón ahorita les vamos a mostrar aquí como vamos jalando miren mis amigos y pues aquí andamos acomodando las primeras linecitas también a puro nivel hasta llegar a esta miren donde están donde comienzan aquí los bloquecitos estos ya que aquí estaban dos escaloncitos de block y pues esto es lo que tenemos que hacer miren y podemos medirle para asegurarnos más bien que quede que quede a medida que no vayan los tan chuecos tan que nuestra pared no se vaya a empasonar mucho miren que quede chingola que quede pasable aquí quizás estas se vayan a aterrar porque van como unos escalones aquí entonces no no tienen que quedar tan perfectísimas pero feas tampoco no miren y por si las dudas aquí midemos así miren cuánto tenemos a la línea del concreto y tratamos de hacerlo más o menos como yo traigo el nivel de cuatro pies miren aquí hasta donde me quedan de cuatro pies y ya emparejo desde acá desde mi posta miren así pues emparejo y así también miren y ahí va ahí va chingol y pues aquí ya llegamos a ya llegamos a la primera a la primera línea con nuestra linecita miren y aquí colocamos de estos pedazos que van sobrando colocamos aquí miren para dejar nuestra laqueadera para la pared que va a continuar para esa esquina y ya ahora sí vamos a empezar a pegar nuestra 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 línea ya normal con la línea miren ahora sí ya que quede que quede ahora sí chingón ya a partir de aquí ahora sí tiene que quedar ya ya perrón ya perfecto entonces miren ahora sí ya vamos a continuar y dejar nuestro ladrillo ya bien chingón miren bien sentadito bien acomodado así por así miren una boquilla perfecta ni tan floja ni tan apretado miren aquí en estas para que quede chingón miren miren y a pesar de que le medimos allá me diga no nos quedó tan chueco miren no quedó no se nos empanzó no nada las tres línecitas miren miren aquí vamos a meter un corte un cortecito así miren ya que esto como les digo no se va a mirar porque aquí van unos escalones y aquí miren aquí vamos a poner unos unos split que hicimos miren si ya queremos que nuestra línea nos vaya saliendo con el entero que se pueda miren colocamos este aquí arriba de este para guiarnos y ya empezamos a colocarlo de aquí miren a la pura línea bien chingón miren así para saber cómo vamos a llegar al postecito ahí con entero o con una mitad o cuál vamos a a poner para dentro así es como así es como lo hacemos así es como se empieza a fabricar este aquí miren ya estamos a poner este angulo y pues ahorita continuamos aquí les voy a mostrar hasta que llegue aquí para que vean que si quedan las barbas chicas que no quedan chuecas y ahorita continuamos miren ya llegamos aquí a donde topamos con el otro hilo ya echamos las linecitas que tenían que ir de diferente con la mosquita es otra diferente ya vamos a llegar a nuestro nivel que bajamos desde arriba y pues ahorita para echar esta línea miren vamos a ver como quiera ya sabemos que es una más y si se nos llega a olvidar miren podemos hacer una marca única aquí pero voy a mover este hilo un poquito porque me va a hacer estorbo para la estrellada de mezcla miren y ya solamente vamos a echar nuestra última línea así ya para ahorita llegar a emparejar con la otra miren y aquí en realidad no le he puesto láminas porque como estaba el concreto tendría que clavarse las con clavos de concreto miren pero ahorita aquí le voy a poner ya terminando esta línea le voy a poner las primeras laminitas porque en realidad si ya está poquito alto ya van varias pero solamente nomás este pedacito ya después le vamos a poner cada seis líneas para que amacice bien miren así nos pegamos ya casi la última línea miren ahí va jalando bien bien chingón no se olviden por ahí de acompañarnos siempre en los videos los que hacemos y ahí tenemos una variación de videos de como hacer la mezcla para pegar ladrillo como comenzar una pared tenemos en realidad ya varios videos ahí que muestran en nuestro canal de puro ladrillado como funciona esto de la ladrillada tenemos un un poco de todo miren así de chingón estamos pegando ladrillo todo el tiempo esto es nuestro jale de todos los días miren miren aquí como no nos ha completado un grande hasta la orilla de la puesta miren le colocamos este le colocamos este y le colocamos una cabecita de estas miren miren para que nos quede hasta aquí hasta la orilla así es como le hacemos la la esquinita y pues aquí ya es donde colocamos nuestras láminas miren como aquí está luego luego está sólido como unas dos pulgadas está sólido entonces vamos a tratar de ponerle varias laminas ya que no le hemos puesto para que se detenga bien miren siempre las usamos poner cada siete a ocho líneas pero como en esta ocasión aquí tenía concreto en realidad no le no le puse ninguna láminas pero ahorita le estoy poniendo varias miren para que ya se nos detenga bien perrón y a partir de aquí y a partir de aquí nos vamos a agarrar a ponerle cada cada siete líneas miren cada siete líneas le vamos a colocar así miren queda bien sólido ahí quedan macizitas entonces no va a haber falla ni que se nos vaya a mover nuestra barda y aparte cuando tus bardas van bien sentaditas bien a pomo no no se te cae así es como se hace esto ahí está miren y pues ahora sí vamos a descontinuar este hilito temporal que habíamos puesto este ya hizo su trabajo miren este lo vamos a remover acá para un lado y ahora sí vamos a bajar nuestra línea esta miren a nuestra marca de nuestro nivel original y vamos a pasar a retirar esta miren esta también ya hizo su trabajo miren así nos queda así nos queda la laqueadera ahí para después hacer esta aquí miren así es como nos va a quedar pero ahorita van a ver que todo todo quedó bien aquí miren y ahora sí vamos a continuar con la primera línea de y aquí con la con la línea esta que teníamos de nivel esperemos que hayamos salido bien a nivel y bien a medida miren así de chingón ahorita les voy a mostrar hasta aquí para que vean que que sí queda sabiéndolo hacer y y con un poco de empeño verdad si salen las cosas bien ahí miren y aquí ya sentando los primeros nos vamos a dar cuenta si salimos y que no nos queden acostados para allá o para acá para este lado miren como que sí quedan bien miren no nos quedaron ni despegados de nuestra línea ni nada parece que sí nos quedó derecha nuestra barba miren porque como que van sentando parejitos bien bien chingón nuestra primera línea miren así es como hacemos esta parte escaloneadita aquí la poquita diferencia que tiene de una pared a otra miren chingonísimo y pues aquí ya cuando llegamos a estos miren aquí se nos va a ver un poquito de diferente por esto pero ya vamos a tener que meter ladrillo entero miren porque ya va a continuar derecho para allá entonces solamente aquí en poquito en la esquina se va a ver medio medio diferente pero no se va a ver mal no se va a ver mal y pues aquí es como ya ya lo continuamos para acá miren y ya nos queda chingón aquí miren y ahí nos salió bien vamos a continuar para allá con línea completa ahorita nomás que vamos a brincar para allá miren aquí andamos ya en la terminada de la bardita y hasta aquí le llegamos hasta la altura miren nos quedó hasta eso muy bien muy derechita ya nomás andamos dándole su terminada con la carpetona miren y pues ahí les dejamos el videito para que lo vean espero y les guste un poco un poquito de explicación como jalamos aquí miren como hacer la transacción de aquí hasta allá y que te quede tu barda bien derechita miren nomás para que vean que no es truco aquí se jala perrón miren miren todo derechito pega miren nada de que la pared de una pancita ni nada miren todo quedó desde abajo y un chingón miren miren tiene algunos onduladitos por la textura del ladrillo que no es derecha pero miren así deben de quedar las bardas chingonas derechitas nada de que que se me hizo una pancita que se hizo hay que dejar chingón mi gente y pues ahí estamos un videíto más ahí para toda nuestra raza espero que les guste y saludos a toda la banda gracias aquí andamos en la pura línea miren saludos